Buenas a todos y a todas Bueno, pues espero que todos sigáis bien y bueno, pues vamos a terminar ya el tema el tema nos queda ya nada la parte final, que encima a mayo que viene la retomaremos para que sepamos un poquito volvernos a situar y bueno, pues este tema termina con el reino visigodo que va a ser el último pueblo que entra en la península ibérica y que sean importantes durante principalmente el siglo V, VI y VII ¿Qué es lo que hay en la península ibérica en estos momentos? Pues os acordáis que lo habíamos dejado con los romanos pero los romanos a partir del siglo III, como os acordáis que vimos en el tema pasado empiezan a sufrir una grave crisis a todos los niveles política, económica, militar que hace que numerosos pueblos de centro Europa principalmente y del norte de Europa empiezan a invadir el imperio romano estos pueblos los vamos a llamar los pueblos germanos y muchos de ellos estaban ubicados pues en la zona que actualmente es Alemania pues estos pueblos van a ir moviéndose por todo el imperio y se van a establecer en los lugares que consideren más adecuados en España vamos a tener a los suevos que se van a quedar en la zona más o menos de Galicia los vándalos que van a estar en una zona así pues en parte de Andalucía y luego pues en la submeseta sur se van a quedar los salanos así que pues debido a esta situación el emperador romano que no puede hacer frente a tantísimos problemas decide que otro de estos pueblos que son los visigodos que les ayuden los convierten en aliados y les piden que por favor que intenten expulsar a estos pueblos con lo cual los visigodos como veis entran desde lo que era la Galia entran en la península ibérica y lo que van a hacer es expulsar a estos pueblos o intentar expulsarlos ¿qué es lo que va a hacer el emperador romano? pues a cambio les va a dar posesiones en la Galia les va a decir vale pues venga si echáis a todos estos y me dejáis la península ibérica libre pues os dejo un territorio en la Galia la Galia os acordáis que era la zona de Francia pero en el 507 los galos los francos perdón que era otro pueblo germano que estaba allí en la Galia expulsaron a los visigodos y los visigodos que ya habían estado en la península ibérica y que les parecía un lugar muy bueno para quedarse lo que van a hacer es volver a establecerse aquí en la península ibérica debido a la fragilidad ya del imperio romano y que prácticamente pues ya había desaparecido no van a tener ningún problema en establecerse aquí y lo que van a hacer es fundar un reino el reino visigodo como veis aquí la capital va a ser Toledo en la parte más central y encima sabéis que con el río Tajo algo que les importaba muchísimo a todos los pueblos en este momento todavía van a tener aquí al reino suevo que luego van a acabar con ellos y los van a conquistar igual que a los astures a los cántrabos y a los vascones y una parte de la península va a formar parte del imperio bizantino el imperio bizantino es el imperio romano de oriente con capital en Constantinopla y durante un periodo muy pequeño de tiempo van a tener también una parte de la península ibérica con las islas Baleares pues ya tenemos a los visigodos aquí establecidos crean un reino que va a abarcar prácticamente toda la península ibérica con lo cual es el primer reino que abarca una extensión sabéis que el primer reino habíamos dicho que eran Tartesos pero el primer reino que abarca que abarca una extensión similar pues a lo que actualmente es hoy la península ibérica pues serían los visigodos así que por eso es importante aunque es cierto que no nos han dejado mucho material que podamos estudiar van a tener muchísimos reyes porque una de las ocupaciones más complicadas en este momento pues era ser ser rey visigodo va a haber numerosas luchas de poder y bueno pues siendo rey era como prácticamente una invitación a que tuvieras accidentes para acabar con tu vida vamos a destacar algunos reyes hay una lista enorme en clase tenéis en clase cuando paséis a segundo tengo puestas una lista de los reyes y los primeros reyes españoles que se les considera así son los reyes visigodos y la lista de los reyes godos era algo muy complicado pero como veréis ahora tiene unos nombres bastante particulares el reino visigodo va a alcanzar su plenitud durante el siglo VI aproximadamente y destacan varios reyes leobigildo que es muy importante porque lo que va a hacer es conseguir aglutinar todo el poder en torno a su figura así que bueno es el que va a dar mayor legitimidad a su cargo como rey recaredo este es muy importante porque se convierte al catolicismo ellos eran arrianos que era como una variante del cristianismo así que se van a convertir al catolicismo más que nada porque la mayor parte de la población que vive en la península ibérica son católicos y era absurdo y era complicado mantenerse en otra religión con lo cual de esa manera va a conseguir la unidad religiosa de todo el reino y todo el mundo va a tener esa religión recaredo también va a construir esta ciudad que es de las pocas ciudades así visigodas que podemos visitar que es Recópolis Recópolis está en la provincia de Guadalajara al lado del río Tajo y esto es lo que nos queda hoy en día de Recópolis con las reconstrucciones que se han hecho y esto es una simulación de cómo podría ser esta ciudad de Recópolis es un es un un yacimiento arqueológico que tenemos muy cerquita de Madrid y que algún fin de semana pues podéis aprovechar para ir a verlo aunque es cierto que como podéis ver pues ha perdido su espíritu por recesvinto que lo que va a hacer es unificar las leyes y las leyes que van a estar inspiradas como podéis imaginar en el derecho romano se les van a llamar fuero juzgo así que tenemos tres reyes Leovigildo Recaredo y recesvinto Leovigildo consigue tener todo el poder del rey Recaredo consigue esa unidad religiosa tan fundamental para poder tener un mayor poder y recesvinto lo que hace es la unificación de las leyes os sonará alguno de estos nombres porque hay alguno de estos nombres que son calles que están muy cerquita del colegio Bueno y como acaba todo esto este reino visigodo va a ser muy efímero realmente va a tener un siglo de esplendor y a partir ya de finales del siglo séptimo y principios del siglo octavo las luchas de poder entre los reyes y los nobles van a facilitar que aquí a través del estrecho Gibraltar entren los musulmanes en la península ibérica en el 711 y en cuestión de 4 o 5 años consigan hacerse con el control de toda la península ibérica será la desaparición del imperio vicantino del imperio visigodo perdón del reino visigodo y será el inicio de Al-Ándalus pero eso ya lo veremos en segundo así más o menos es como estaban las provincias romanas al final de lo que era la historia del reino visigodo como veis la capital estaba en Toledo y luego ciudades importantes estas que os he dicho Terrecópolis Córdoba Sevilla como veis todas ciudades que hoy en día siguen siendo importantes Astorga Oca que está en Burgos hoy en día es una población muy pequeñita pero aquí será la capital de esta provincia Pamplona Tarraco Monarbon bueno bueno pues vamos a ver cómo se organizaba que siempre es importante saber cómo era la organización cómo se organizaban políticamente bueno pues era una monarquía electiva y esto qué significa pues que al rey se le elegía aunque como podéis imaginar rápidamente esto se va a convertir o se van a intentar establecer ciertas dinastías para que el cargo de rey fuera hereditario pero esto va a contar con muchísimos problemas y como ya os he dicho los enfrentamientos entre los nobles y los reyes van a ser constantes con lo cual también eso va a significar la muerte de muchos reyes el rey con qué gobernaba pues con la ayuda del aula regia que era una especie como de consejo y bueno pues le servían para poder administrar pues todo lo que era el palacio y también este aula regia contaba con la ayuda de los duques y de los contes que eran los que gobernaban las provincias y las ciudades de este reino visigodo vamos a ver ahora cómo era la sociedad y la economía a ver si me aparece vale bueno pues el número de visigodos que se establecieron aquí en la península ibérica no debió de ser nunca superior a los 100.000 y sin embargo pues en la península ibérica vivían entre 5 y 6 millones de hispanos romanos así que podéis imaginar que la desproporción entre visigodos e hispanos romanos era elevadísima debido a todo esto los visigodos van a terminar aceptando la lengua que es el latín la cultura la organización y la religión de los hispanos romanos porque era mucho más fácil que ellos adaptaran a eso que no obligar a cerca de 6 millones de personas a convertirse pues a la religión o aprender el idioma de los visigodos la sociedad estaba encabezada por una minoría rica de nobles que disputaban el poder al rey y el alto clero la iglesia va a tener un poder enorme durante todo este periodo debajo tenemos los campesinos libres que tenían pequeñas tierras que podían cultivar los artesanos los comerciantes y por último como siempre los pobres esclavos que se dedicaban principalmente a tareas agrícolas es muy curioso porque bueno hace dos años descubrieron esto que tenéis aquí es la reconstrucción de un edificio muy alto para la época se le considera como el rascacielos de esta época de la Edad Media en Europa tenía más de 12 metros de alto no se hacían construcciones de este tamaño desde que se había hundido el imperio romano ya no se hacían construcciones de ese porte este es un palacio de un noble muy cerquita de la ciudad de Toledo y que ha aparecido hace muy poco han empezado a excavarlo de manera sistemática y se está consiguiendo pues a ver las dimensiones que era era un pabellón de caza como veis cerca había un bosque y era un pabellón de caza que era donde se van los fines de semana entre comillas los fines de semana a cazar la economía pues como podéis imaginar a que se dedicaban principalmente pues a la agricultura como tenemos aquí en esta ilustración que es un poco posterior pero es que los visigodros no nos ha quedado ningún testimonio gráfico y a la ganadería pues la economía se va a centrar en la agricultura una agricultura que no va a cambiar nada desde la época de los romanos con sus cereales principalmente el trigo la vid el olivo y todo tipo de hortalizas en la zona de la meseta van a tener va a tener muchísima importancia la ganadería transhumante ¿en qué consiste esto de ganadería transhumante? muy sencillo lo que hacemos es ir moviendo al ganado en función de la estación del año si estamos en invierno y necesitamos que el ganado tenga pastos frescos pues nos vamos a desplazar hacia el sur iremos hacia las zonas de Andalucía y cuando llegue el verano que en el sur todo se queda seco nos vamos al norte que es donde sigue lloviendo donde las temperaturas son más suaves y donde los pastos están más verdes así que nos movemos a las montañas del norte de la península ibérica por la zona de Asturias de Cantabria así que esta ganadería transhumante va a ser importantísima durante el periodo del reino visigodo la propiedad de la tierra como podéis imaginar estaban en manos de la nobleza y de la iglesia y la cultura ¿qué pasa con la cultura? pues la cultura respecto a la época del imperio romano pues va a empobrecerse la mayor parte de las ciudades van a perder también su importancia todo el mundo va a vivir en zonas rurales o casi todo el mundo va a vivir en zonas rurales con lo cual a ver la cultura y el arte con lo cual la cultura se va a empobrecer la mayor parte de la gente vive en zonas rurales y como podéis imaginar allí en tema de la cultura pues no era algo que llamara muchísimo la atención aunque sí es cierto que destacan algunas personalidades como San Isidoro de Sevilla que le tenemos aquí en esta escultura que está a las entradas de la biblioteca nacional y por qué es tan importante San Isidoro de Sevilla aparte de ser un santo que para la iglesia evidentemente es muy importante va a escribir una obra que se vayan a llamar las etimologías esta es una de las páginas de esta obra que va a escribir una obra que se va a copiar durante toda la Edad Media y que era como una especie como de enciclopedia de la época así que en esta obra San Isidoro de Sevilla lo que hizo fue resumir todo el saber de su tiempo nos interesa un poco más el arte y el arte pues con estas construcciones que como veis ya no tienen nada que ver con la época de los romanos pero nada de nada se construyeron pequeñas iglesias de piedra como esta San Juan de Baños que como veis pues son bastante diferentes de las iglesias que habíamos visto hasta ahora de las construcciones de los romanos que no llaman la atención de estas iglesias bueno pues lo primero que son muy pequeñitas como veis lo segundo es que tienen unos muros muy gruesos lo veis aquí los muros son muy gruesos normalmente tenía unas bóvedas que era el techo que era de piedra y como pesaba muchísimo los muros tenían que ser muy gruesos y no se podían abrir muchas ventanas porque si abrías muchas ventanas el muro no podía sostener el techo y se hundía la iglesia los arcos que utilizan ya no son los de medio punto que os acordáis que eran los que utilizaban los romanos y que eran arcos que eran como la mitad de una circunferencia sino que son de herradura más o menos el de medio punto iría hasta aquí como veis y luego sigue la prolongación de la circunferencia así que son un poquito como más cerrados así que es una de las características edificios pequeños con muros muy gruesos con pocas ventanas y con arcos de herradura veis este es el interior de esta iglesia que es cierto que está un poco modificado el techo no era así no era de madera era también un techo de piedra pero pues con el tiempo se fue perdiendo y bueno con las reconstrucciones que se han hecho en los últimos años se ha dejado así la iglesia esta es la otra iglesia importante que tenemos de este periodo y que es la de San Pedro de la Nave que está en la provincia de Zamora una iglesia que la cambiaron de sitio porque el lugar donde estaba originalmente a principios del siglo XX iba a ser inundado por la construcción de un embalse así que tuvieron que llevarse la iglesia piedra a piedra la decoración en las iglesias estaban en los capiteles veis estos son los capiteles y en los capiteles se decoraban principalmente con esculturas las esculturas tenían una función didáctica ¿qué quiere decir esto? que intentaban enseñar algún pasaje de la iglesia este en concreto que tenemos aquí que veis que tenemos a un chico que está aquí tumbado en lo que parece que es como un altar y alguien que está con una espada como que parece que le va a cortar la cabeza y tenemos aquí una mano enorme que sale del cielo que parece que está deteniendo esta acción y luego aquí vemos un cuartel ¿qué escena es esta? bueno, pues una de las escenas más utilizadas durante toda la Edad Media el sacrificio de Isaac aquí tenemos a la figura de Abraham Abraham era muy devoto y Dios para poner a prueba su obediencia le dice que tiene que sacrificar a su hijo con lo cual Abraham a pesar de que para él matar a su hijo es algo horrible se lo ha pedido Dios y entonces le dice a su hijo acompáñame y le sube arriba al monte y en un altar pues le va a matar porque es lo que le ha pedido Dios en ese momento Dios se da cuenta de que Abraham es muy obediente con lo cual para ese sacrificio como veis con esta mano y lo que dice es que mira pues aprovecha al lado hay un cordero le sacrificas ese cordero así que bueno esta escena es muy habitual durante este periodo veis la manera que tienen de representarlo adaptándose completamente al marco arquitectónico que tienen en este caso veis que las figuras están representadas de una manera muy sencilla muy simple con pocas líneas no intentan buscar el realismo ni están idealizadas pero si son muy expresivas que era lo que pretendían vamos a ver alguna imagen más esta otra que es también de San Pedro de la Nave igual que la anterior se me ha olvidado deciroslo este es el foso de los leones donde echaron a Daniel Daniel en el foso de los leones así que como veis aquí unos leones de una manera bastante particular teniendo en cuenta que los artistas de esta época no habían visto nunca un león y realmente se copiaban o se fijaban de dibujos que había en lo que llamaban como libros de muestras donde estaban representados pues todo tipo de animales algo también muy habitual en el arte visigodo son estos medallones que principalmente dentro de los medallones son a ver pueden ser nada más que motivos vegetales o animales les gustaba mucho incluir los pájaros los pájaros simbolizaban el alma los pájaros vuelan hacia el cielo igual que el alma luego tenemos también veis aquí con más detalle para que veáis que son muy sencillitos veis que la manera de representar con estos ojos almendrados enormes hace que las figuras sean muy expresivas veis que están completamente desproporcionados fijaros las manos están desproporcionadas respecto al cuerpo pero veis que con muy poquitos trazos consiguen representar lo que realmente quieren vemos aquí por ejemplo la merina de los leones o por ejemplo fijaros de que manera representan los dientes del león realmente son cuatro líneas y veis otra vez esa adaptación completamente pues al espacio que tienen que en este caso es un capitel aquí los medallones que os dije con motivos vegetales o principalmente con pájaros estos pájaros que simbolizan como ya os digo el alma vamos a continuar aquí está otra escena que está con un poquito más de detalle de la que habíamos visto el sacrificio de Isaac veis con la mano de Dios cuando veis una mano así muy grande que sale del cielo siempre va a ser la mano de Dios y es algo muy común durante toda la Edad Media los pájaros esto es una representación de lo que es la Eucaristía cuando se comulga así que tenemos a los pájaros que son esas almas que lo que están haciendo es comiendo la vid la vid son las uvas y las uvas con ellas se hace el vino y el vino en la Eucaristía es la sangre de Cristo así que como veis todo muy simbólico aquí tenemos también para que veáis ese arranque de la cúpula que luego se modificó y que en siglos posteriores pues en este caso se hizo de ladrillo y ahora que veamos también otro interior donde bueno esta es la de San Pedro de la Nave que como os dije se había trasladado piedra a piedra con lo cual cuando la trasladaron aprovecharon pues para hacer añadidos todo lo que tenemos de ladrillo es añadido posteriormente los visitados utilizaban grandes sillares los sillares son piedras talladas y como veis pues estas eran las construcciones originales y todo lo que tenemos en ladrillo son lo que se añadió luego para poder montar la iglesia y ya para acabar pues nos vamos a ver otro tipo de objetos que realizaban los visigodos los visigodos eran muy buenos orfebres o sea que trabajaban muy bien los metales preciosos así que en orfebrería también destacaron haciendo fíbulas que es esto que tenemos aquí que es un broche vestían una especie como de togas como las de los romanos y estos broches los ponían pues en la zona del hombro y era pues para enganchar la toga y que no se te cayera la hacían con una técnica se llamaba cloaciné se hacía primero la figura en este caso un águila como veis luego se le hacían las celdillas como veis con hilos de oro o en algunos casos de plomo y luego lo que se hacía era echar en cada uno de los huequecitos vidrios de colores para hacer este efecto tan decorativo también aparte de 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 estas fíbulas también pues por las coronas votivas esta es la más famosa de todas del tesoro de Aguarrazar que cuando vayamos al año que viene al museo arqueológico la veremos y que eran coronas que se daban a las iglesias estas coronas no son para ponértelas en la cabeza se daban como como donativo a las iglesias y esta es la más famosa de todas aquí pone recesvinto rex el rey recesvinto que fue quien entregó esta corona votiva esta mancha de oro y principalmente con piedras preciosas y semipreciosas con perlas como veis tiene un valor incalculable ya no solo por el material sino porque también desde el punto de vista histórico bueno pues con esto acabamos el tema así que que es lo que tenéis que hacer ahora pues las actividades que os voy a poner aquí clave para estudiar de la página 291 y luego los ejercicios 16, 17 y 18 de la página 293 con esto acabaríamos el tema y con esto acabamos también antes de irnos de vacaciones de Semana Santa cuando volvamos de vacaciones de Semana Santa no vamos a continuar con la materia sino que os voy a mandar un trabajo que servirá como para evaluar todo este tema porque el tema de los exámenes me parece que va a estar un poco complicado así que dejaremos un poco aparcada la teoría y nos pondremos a hacer trabajos para que ellos puedan evaluar así que de momento con esto terminamos con la teoría bueno pues cuidaos muchísimo y espero que estéis todos bien venga hasta luego